Buenas tardes. Voy a presentar un experimento hecho con GeoGebra, una animación, mediante esta barra desplazadora donde se va cambiando el ángulo de giro, de este triángulo que va girando alrededor del punto rojo que representa el varicentro, también es el incentro, el circuncentro y el ortocentro, puesto que se trata de un triángulo equilátero. Estas son las ecuaciones del giro y el punto P genérico está en el conjunto ABC, que son los vértices del triángulo, y el punto P', que aquí falta una prima, está en el conjunto genérico de los puntos imágenes, A', B' y C'. Entonces, para poner en marcha la animación, bueno, lo podemos hacer manualmente, cambiando el ángulo, o bien, poniéndolo a cero o donde sea, pulsar el botoncito con una flecha para reproducir el movimiento. Pues vamos allá, y estamos viendo como el triángulo va reproduciendo un giro continuo alrededor del punto rojo. Bueno, pues hasta la próxima, espero que haya servido.